Buenas tardes, mi nombre es Roberto John Núñez, soy gerente general de Universo Óptico, un laboratorio mediano conformado por familia, en este caso cuatro socios. Hoy en día les vengo a contar un poco la historia en cuanto a mi experiencia en tener una alianza con la empresa Cobur. Nosotros tenemos 20 años de fundados y 16 años trabajando en el rubro de la parte de fabricaciones o en la parte propiamente dicho del laboratorio y desde que iniciamos hemos siempre tenido la tecnología de Cobur. Hola, soy Saúl Verano, contamos con el laboratorio digital Cobur desde hace un año aproximadamente. Estos equipos producen lentes de muy buena calidad, son máquinas muy versátiles y confiables, su manipulación, su uso, su calibración son muy pero muy sencillas. La verdad que este por ejemplo el generador produce los lentes y no requiere de bombas de agua ni de un sistema complejo de agua, solamente se conecta a una aspiradora, lo cual lo hace una producción mucho más sencilla. En cuanto a la pulidora la verdad que es muy muy buena, muy rápida, sobre todo se destaca su rapidez y bueno yo realmente recomiendo el uso de estos equipos porque son muy buenos, confiables y versátiles. La verdad que hasta ahora la experiencia que he tenido con esto no se compara a otras experiencias que he tenido con otros laboratorios. Muchas gracias. Desde que adquirimos la tecnología digital puedo resaltar que ha mejorado mucho nuestra rentabilidad. Hoy en día una cuarta parte de nuestra producción se dedica netamente a los productos free for progresivos, pero esto representa el 60% de nuestros ingresos. El cambio tecnológico hizo que pudiéramos estar entre los cuatro primeros laboratorios de este mercado peruano. Igualmente la versatilidad de la máquina que permite trabajar con distintos software LMS, hemos probado tres y no hemos tenido ningún problema, igualmente hemos probado con cuatro empresas de diseño y no hemos tenido ningún problema. Es muy versátil, puede ponerse o someterse a prueba en este aspecto y no van a tener problemas.